La carencia de insumos que ponen en riesgo la vida de los enfermos, pacientes que ya no soportan más estar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tehuacán. Al menos las denuncias de las últimas horas, los detalles en unos instantes. Este es Informativo 50, el noticiero que le informa primero, para que otros no se lo platiquen. Deberían de ver cómo está esa gente que siempre hacía contigo. La falta de atención médica, así como algunos insumos, entre ellos oxígenos, vendas, gasas, ha llevado a pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social a esperar hasta más de un mes por una operación. Esto pone en riesgo la vida. Por lo menos han sido las denuncias constantes que a través de Informativo 50 hemos recibido en los últimos días. Esta es la información a detalle. La falta de materiales para atender a los pacientes de la Clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social pone en riesgo su vida, sumado a que varios son atendidos hasta un mes después que llegan a solicitar servicio médico. De acuerdo a denuncias de familiares de pacientes quienes sostuvieron sus acusaciones, mediante imágenes y testimonios relatan que las negligencias podrían causarles la muerte a sus enfermos, quienes en ocasiones por la carencia de medicamento no les son suministrados. Relataron que en ocasiones no se cuentan con gasas, vendas o jeringas mismas que tienen que ser compradas en farmacias de la ciudad, pagadas con su propio dinero, por lo que piden la intervención de las autoridades correspondientes. La narrativa señala que tan solo la semana pasada cancelaron la operación de su paciente de Doña Audencia González Hernández, por no contar con lo necesario para atenderlo. Además, incluso algunas enfermeras prefieren estar en el celular antes que atender a los pacientes. En las imágenes compartidas también exhiben que incluso en la zona donde se encuentran los pacientes, también están los cestos llenos de basura. Al igual que esta persona, varios más piden la intervención de los directivos para que tomen cartas en el asunto. Informativo 50 En información de la seguridad e inseguridad, cerca de las 7 de la mañana de este día, fue asaltado un camión de pasajeros de la línea FAC en el tramo asistente a Ciudad Cerdán a la altura del Sabinal. Tres hombres armados despojaron de las pertenencias a todos los usuarios, así como al chofer. De manera extraoficial se ha conocido que un joven estudiante fue raptado en este suceso. De acuerdo a versiones que han trascendido, la policía estatal, ministerial e inclusive el ejército, rondan la zona para dar con el paradero del ahora secuestrado, así como los responsables de dicho atraco. Informativo 50 Acusan al presidente de San Pablo Tepetzingo, Erick Roque Mendoza, de condicionar la entrega de programas del gobierno del estado a cambio de las cooperaciones para la feria patronal de su pueblo. Y los eventos fueron irrelevantes, además de la falta de la colocación de adornos tradicionales en las calles. El bullying y la violencia escolar en instituciones educativas en el estado sigue siendo una constante en todos los niveles educativos, ya que aun cuando en el 2015 la Comisión de Educación del Congreso del Estado solo tuvo conocimiento de seis casos, el número podría ser mayor, debido a que no todos los hechos son reportados ante las autoridades educativas. De acuerdo a lo que reconoció el diputado local, Cirilo Salles Hernández, el también presidente de esta comisión del Congreso del Estado, señaló que ante estos dos problemas complejos que registran en las aulas, es necesario seguir trabajando para mejorar las estrategias de convivencia y sobre todo, componer el tejido social entre los padres de familia, la comunidad escolar y la sociedad. La de la propia personalidad del alumno, y hay casos que se dan fuera de la escuela, pero que al final de cuentas se incide dentro de, pues porque es a la hora de salida, porque todavía portan el uniforme escolar, entonces también permite que aunque pareciera que no competa en la escuela, sin embargo creo que esa parte de corresponsabilidad sí se debe dar esa atención y ese seguimiento a este tipo de problemas. Mientras tanto en más noticias lo lleva a recorrer parte del territorio de la Reserva de la Biosfera, ahí se albergan varias especies, algunas que han sido estudiadas y contempladas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ubican en el territorio de Magdalena, Cuayucatepec. Este es un reportaje especial. Con recorridos permanentes, coordinación y vigilancia, los integrantes del comisariado ejidal de Magdalena, Cuayucatepec, Junta Auxiliar de Tehuacán, salvaguardan especies naturales, entre plantas endémicas animales únicos en la región y otros más en peligros de extinción. Ángel Motajuares, presidente del comisariado ejidal, aseguró que la protección de flora y fauna se realiza en coordinación con la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, sumado a los trabajos de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, quienes tras la conformación de grupos de vigilantes comunitarios, son beneficiados con el pago de servicios ambientales. Sí, pues nosotros nos coordinamos gracias a la coordinación de la Reserva de la Biosfera, y más que nada por CONAFOR, que tenemos el pago de servicios ambientales, es porque tenemos un grupo de vigilantes comunitarios, al cual realizamos recorridos de vigilancia constantemente para salvaguardar nuestros recursos naturales. Motajuares detalló que los ejidos de Cuayucatepec albergan especies únicas en la región, tales como las mabilarias de diversos tipos, Otra especie conocida como gallinas, misma que especialistas de la UNAM realizan estudios para conocerlas más a fondo, sotolines, cardones, entre otros. Especialistas han recorrido varios puntos de Cuayucatepec para explorar y estudiar cada especie de plantas, así como aves y felinos que se cree puedan habitar. Este es otro de los puntos de elegido de Magdalena, Cuayucatepec, único y característico, porque en él podemos encontrar esta especie, parecida a ser rara, pero es única. Estudiada recientemente por los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se le conoce entre los habitantes con el nombre de gallinitas. Tiene espinas y es característica especial que se encuentran por manchones vastos, los cuales guardan, por supuesto, la vigilancia constante por parte de la Comisaría Ejidal. Y los estudios continuarán, por supuesto, en los próximos días para determinar el nombre científico. Lo cierto es que, hasta el momento, se sabe que es única de esta región. La zona tiene que ser preservada y resguardada ante los saqueos que pudieran presentarse. Por ello, redoblan los recorridos cada día y se organizan para cubrir el extenso territorio. Mientras que, en Barranca Zorrillo, su altitud y vegetación imponen. En su interior, resguardan cientos de especies, entre cactus, animales como el coyote, la zorra, víbora de cascabel y otras más. Es el tramo ejidal conocido como Barranca a la Zorrillera. En él, guarda miles de especies, entre fauna y flora, que es resguardada por la comunidad ejidal de Magdalena, Coyucatepec. El grupo de brigadistas encargados, precisamente, de cuidar toda esta área natural, en la que es la única opción y el único objetivo es preservar para que las futuras generaciones puedan conocer cada uno, por supuesto, de lo que aquí habita. No es el único sitio. Por el norte de Coyucatepec, entre cuevas y despeñaderos, habitan águilas, zopilotes, gavilanes, además de felinos como el gato montés y mapache. Don Roberto Juan Serrano Navarro, narró que lo más importante de este trabajo es cuidar la naturaleza de su pueblo. El secretario del Consejo de Vigilancia, que nos las pasamos reguardando aquí los estos cerros. ¿Qué especies podemos encontrar? Pues, encontramos la bisnia, que se le llama como asiento de suedra, los sotolín. La cucharilla, la palma, las bisniagas. ¿Cómo pidan estos cerros? No, pues, andamos en el grupo de la vigilancia. ¿Constantes recorridos por estos lugares? Sí, este, recorremos todos estos lugares, este, tres, cuatro veces por semana. Lugar con historia, pues se cree que en la época de la independencia y la revolución respectivamente, fueron creados unos acueductos que surtían de agua potable a los hacendados, y mediante cientos de kilómetros transportaban el líquido. Prueba de ello, la construcción conocida como canoa, que se ubica dentro de los ejidos. Otro de los vestigios que se tienen que preservar en esta zona de Magdalena, Coyucatepec, es este sitio conocido como canoa. En la época de la independencia de México, en 1810, era ocupado principalmente para los cultivos agrarios, y es que toda esta parte transitaban por estos acueductos, el agua proveniente de diversas represas para los cultivos de esta zona ejidal de Coyucatepec. Construcción antigua y emblemática, refiere don Alberto Apolonio Marcial Serrano, que en estos sitios, al igual que las presas y reparticiones de agua, fueron hechos con piedra labrada. Pues mire, aquí, los antes pasados, nos platicaban que esto fue construido en 1810, que aquí era repartición de agua, era una detención más arriba, y aquí son compuertas de ya de muchos años atrás, y eso es lo que hoy te conservamos aquí en el ejido todavía, para que no se siga deteriorando, más que nada, porque esto es un patrimonio de nuestros antepasados. Lo más sorprendente son unas biznagas de casi 3 metros de altura, y con una edad de más de 400 años, estudiadas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su nombre es asiento de suegra, comúnmente, así es. Y como esta hay otras, no del mismo tamaño, pero sí. Sí, como pueden ver, pues también al igual, si existen otras diferentes, de varios tamaños, al igual con varios hijuelos ahí mismo. Este es una de las especies que también se está cuidando en esta región de cualidad. Sí, así es, nosotros la tratamos de cuidar, porque pertenecemos a la Reserva de la Biosfera, Tehuacán, Cuicatlán, y pues ese es nuestro trabajo. ¿Cuántos años no sé si que tiene aproximadamente? De 400 a 450 años, según admite el estudio que hubo por parte de la dependencia de la Reserva. Riquezas naturales que buscan preservar, alejadas de la mano del hombre, y que a toda costa serán protegidas por la Brigada de Vigilantes Comunitarios. En las imágenes, Edgar Regino, Germán Ignolasco, reportajes especiales, Informativo 50. Le invito a que me acompañe a recorrer la República Mexicana en un minuto. Lo más importante de las noticias que se generan con Armando Regí. Acta de nacimiento garantiza derecho de identidad, esto Secretaría de Gobernación. Hoy en día, 4 millones de personas no tienen acta de nacimiento en México. Sin embargo, el gobierno realizará las gestiones necesarias para que obtengan ese documento sobre todas las comunidades indígenas, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón. Reprueba México en índice de corrupción. Transparencia Internacional México se encuentra en el sitio 95 de 168, con una calificación reprobatoria de 35 puntos en el índice de corrupción que elabora Transparencia Internacional. En América Latina, Venezuela es el peor calificado, mientras que Uruguay y Chile como los países más transparentes de la región. Cuidado con los datos en las redes sociales, recomienda INAI. Con motivo del Día Internacional de Datos Personales, que se celebrará este 28 de enero, Jiménez Puente, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señala que urge nueva ley que proteja a usuarios, además de que ciudadanos deben ser conscientes y que se encuentran en riesgos. Siete secretarios de Estado acudirán a conclave de senadores del PRI. El líder senatorial de ese partido, Emilio Gamboa, perfila la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario que arranca el 1 de febrero, donde destacan la discusión sobre la regulación de la marihuana y leyes correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción, así como diversos nombramientos en los ámbitos judiciales, electoral, de telecomunicaciones y de competencia económica, entre otros. En información de economía, gasolina premium bajará 3 centavos, magna y diésel sin cambios. Esto, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que esto implica que en febrero el precio de la gasolina magna será de 13.16 pesos por litro, el de premium de 13.95 pesos por litro y de 13.77 pesos por litro en el caso del diésel. En un minuto, informativo 50, Armando Regino. En información estatal, al inaugurar la ampliación con pavimento asfáltico de la avenida Margaritas, el gobernador Rafael Moreno Valle, resaltó que trabajar de la mano con el alcalde Tony Ghali para dar un nuevo rostro a la capital y al estado. Desde hace cinco años, proyectaban una ciudad de futuro, porque se han sentido muy orgullosos de ser poblanos. Y gracias a la suma de esfuerzos entre sociedad y el gobierno, hoy esa visión se traduce en acciones concretas, aseveró el mandatario estatal. En presencia del secretario de Infraestructura y Transportes, Diego Corona pusieron en operación la remodelación de esta vía que requirió una inversión de 13.857.000 pesos y beneficia a más de 341.000 habitantes. Reconoció en público la capacidad de gestión y negociación que tuvo el alcalde con los vecinos de esta zona para lograr esta importante obra, destacó el Ejecutivo. En su mensaje, Tony Ghali recordó que los habitantes de la zona esperaron por más de 40 años para ver dignificada la vialidad. Subrayó que la voluntad política de ambas administraciones permitió la intervención de esta avenida, por lo que agradeció el compromiso del gobernador Rafael Moreno Valle con las familias poblanas. Tony Ghali recalcó que trabajando de la mano, sociedad y gobierno, es posible la transformación de Puebla y el bienestar de los ciudadanos. Previo a este encuentro con habitantes de la capital, Moreno Valle visitó el municipio de Cañada, Morelos, donde inauguró dos laboratorios, uno de cómputo y otro multifuncional, así como seis aulas didácticas en el bachillerato general Silvina Carrera Contreras, cuya inversión fue de 6.6 millones de pesos ante cientos de habitantes. El mandatario expresó que no olvida que le abrieron las puertas de sus hogares, por lo que ratificó su compromiso de continuar con el trabajo intenso a través de acciones que garanticen una vida mejor. Informativo 50. De lo más importante de las noticias de este miércoles está usted informado, lo invito a que nos siga a través de nuestra página en internet www.canal50tehuacan.com o en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Canal 50 Tehuacán, lo mismo que en Twitter, en la producción Edgar Regino, que tenga usted una excelente mitad de semana, pásela bien, recuerde lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Y no te van a matar? ¿Y no te van a matar? 0636, ¿cuál es su nombre? ¿Qué lo hicieron? ¿Qué forma primero para que otros no se lo platiquen?